Ayer definieron la prohibición de abrir como un golpe de estado judicial y hoy han hecho esto. Como protesta han entrado al ayuntamiento, no han hecho trámites, pero sí han atendido consultas, unas 200. A los trabajadores que querían trabajar les han pedido que se quedaran en casa porque no podían garantizarles su seguridad jurídica. Y como cargos electos creemos que no estamos cometiendo ningún riesgo hoy atendiendo a la ciudadanía en sus dependencias municipales. Diputados de la CUP y algunos de Junts Pelsí se han sumado a la protesta a las puertas del ayuntamiento, donde se han vivido algunos momentos de tensión. Las críticas también han llegado de Ciudadanos y Partido Popular. Esta actitud chulesca del gobierno de Badalona rompiendo hoy la interlocutoria delante de todos los medios de comunicación, entrando en el ayuntamiento, esto no quede en nada. Yo espero que eso tenga consecuencias. Por encima de todo están los derechos de los funcionarios, que no pueden recibir ningún tipo de presión. Y están los derechos de los ciudadanos que necesitan y merecen unas instituciones despolitizadas que trabajen para todos. El vicepresidente catalán Oriol Junqueras, que tampoco se ha tomado el día libre, hoy ha defendido implícitamente la actuación de los concejales de Badalona. La obligación de cualquier representante público, de cualquier representante elegido por la ciudadanía, es proteger y cuidar los derechos de los ciudadanos todos los días del año. Otros 40 ayuntamientos catalanes también han abierto hoy, la mayoría gobernados por Esquerra y la CUP. Pero las banderas españolas también han ondeado en la calle. Este es el centro de Barcelona, donde 28 entidades han manifestado en defensa de una España unida y diversa, apoyadas por el Partido Popular. Entre los que celebran el Día de la Hispanidad también estos grupos de ultraderecha, los protagonistas de la manifestación, los símbolos preconstitucionales, esta quema de esteladas y consignas contra los refugiados. De signo contrario, también esta manifestación que ha recorrido el centro de Barcelona bajo el lema Nada que celebrar.